No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Bueno, pero miren, ¿qué tal? Nueva New Quality Ignoren eso de Cine Colombia, es que me estaba comiendo crispetas Ay, me corté el pelo también, estoy más bello que nunca Eh, pues nada, ya miren que tenemos más espacio Ya cuando vaya al baño ustedes van a... Ah, no, porque el baño es... Yo tengo tres puertas, para los que no saben Tienes que ser más cumplido Lo que pasa es que se demoraron mucho en el restaurante, pero no importa Vale, vamos a hacer algo Me vas a ayudar a hacer un casting en directo Tenemos que hacerlo Hola, ¿cómo estás? Tenemos que hacer el casting Vamos a hacer un casting para una audición Voy a decir a Carlos si todavía se puede Chimba de setup y chimba de hermana, menorcito Aquí solo progreso, hijueputa Chimba de setup, ella no, pero sí chimba mi progreso Fue toda mi colaboración Bueno, quiero que sepan Yo puse esas luces, yo clavé esto de acá Yo fui a ir a ir a ir a ir a ir a eso Leandro me hizo cambiar las mesas unas 30 veces Yo hice todo, yo hice la mente pensante detrás de toda esta mierda Ustedes saben que no Bueno, hagamos la audición Gente, voy a audicionar para Bueno, es un casting Y tengo que hacer un video como si yo fuera a actuar Entonces, ustedes van a ver como yo actúo Y van a decir ¿Tenés talento? ¿Vas a hacer la próxima cara de Hollywood? O sea, una mierda, retirate Tengo que leer el guión Dice A ver, a ver Yo soy Kevin Yo soy Kevin Y tengo que hablar por celular Eso, ¿viste? ¿Ya hiciste tu sándwich? Ya eres el hombre de la casa Sí, de noche Llevo queso y leche solo para ti Tengo que decir eso ¿No? ¿No te vas a aprender todo eso? No, 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 no Kevin cuelga, suspira y se arrima con derrota sobre el lavabo Isa lo mira por la ventolera No entiendo una verga Vamos a practicar Vamos a practicar Mata Mata Máta Máta Mérica Leandro hace un sonido muy chico Háselo, hazlo, hazlo, hazlo Grabando con el bábaro Háselo, porfa Es el de tiktok Bueno, rápido Se me está olvidando Espérate, ya me ha olvidado Listo 1 2 3 Que pena Para una exposición, cariño Cuando no nos tocaba hablar para inglés ¿Un diálogo? ¿Estás que es casting para hacer viporno? Eso, ¿viste? Hiciste tu sándwich, ya era el nombre de la casa, ¿listo? Uno, dos, tres, ¡empieza! Eso, ¿viste? Hiciste tu sándwich, ya soy el nombre de la casa Sí, esa noche llevo pan y leche Solo porque te reís Porque es queso Es queso Queso y leche Mira, un actor también puede contener un poquito el acento Ok, voy a contener mi acento ¿Vos sí sos? ¿Vos huevo? ¿Qué es? ¿Eso, viste? Hiciste tu sándwich, ya soy el nombre de la casa Sí, esta noche llevo leche y queso Solo para vos ¿Por eso me querías robar? ¿Qué? ¿Qué haces ahí, pervertida? Perdón, con este hueco Entre las paredes se escucha todo, lo siento Porque lo siento, disculpa Deberías te irme tú Y agradecer que no fui a la policía No sé qué sigue ¿Por qué me seguís? Pues no sé, estoy esperando Marica, que demoraste mucho tiempo Podés improvisar Ok, ¿qué tal me salió la actuación? Bien, ya le faltan 80 líneas Ok, búnker, baño y mujeres Isa se agacha sobre el retrete O sea, ¿vos te agachás sobre el retrete? ¿Cómo es eso? No entiendo Dios mío, qué hijo de puta Texto tan largo ¿Me tengo que aprender esta mierda? Sé que son capaces de llamar a la policía Y cerrar un búnker para salvarte ¿Por qué no dejas de joder aquí? Mejor vuelves a tu casa ¿Quieres dinero? Llamar la atención Mejor te abres un OnlyFans Aunque para eso deberías tener algo en el pecho ¿Qué putas? Esto es re pornográfico ¿Qué es? Eso, le hiciste tus sándwiches Ya soy el hombre de la casa Esta noche llevo pan y leche solo para vos ¿Por eso me querían robar? ¿Qué? ¿Qué haces ahí, pervertida? Perdón Es que en este hueco entre las paredes Escuché todo y lo siento Pero, porque lo siento, disculpa Debería me... Tuvo disculpas Agradecer que no fui a la policía Por lo menos hoy podía comer gratis ¡Denúnciame! ¿Yo oigo eso? Sí Ah Eso, ¿viste? Ya hiciste tu sándwich Ey, ya eres el hombre de la casa De noche llevo queso y leche solo para ti Por eso me querías robar ¡Ey! ¿Qué haces ahí encima, pervertida? Perdón Ey, con este hueco entre las paredes Escuché todo y lo siento No Pero, ¿por qué? Lo siento Disculpas Deberías pedirme tú Y agradece que no fui a la policía ¡Denúnciame! ¡Me haría un favor! Dicen que en la cárcel se comen gratis Irías a la correctional No a la cárcel ¿En serio prefieres ir preso? Sí Me da igual No creo que le dé igual a quien hablabas contigo Mi hermano pronto tiene que empezar a liárselas por su propia cuenta ¿Y tu mamá? Esa señora me importa un culo Sí, sí, sí De noche llevo leche y que eso es solo para ti Por eso me querías ¡Ey! ¡Uy, qué sobreacto! ¡Ey! ¡Carabolas! ¡Recónchulis! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué! ¡Eso! ¿Viste? Diste tu sándwich Ya es el hombre de la casa Sí, de noche llevo leche y que eso es solo para ti Por eso me querías robar ¡Ey! ¡Casa ahí encima, pervertida! Perdón, con ese güey contra las paredes escuché a todo, lo siento Pero ¿por qué lo siento? Disculpas deberías pedirme tú a mí Y agradece que no fui a la policía ¡Ay, denunciame! Me harías un favor En la cárcel dicen que se come gratis Irías a la correccional, no a la cárcel ¿En serio prefieres ir preso? Me da igual No creo que le dé igual a quien hablaba contigo Mi hermano menor tarde o temprano no tiene que aprender a vivir Con tu familia, perfecta, tu vida perfecta ¿Tú qué sabes de mi familia? Ay, sé que son capaces de llamar a la policía Y cerrar un búnker para salvarte ¿Por qué no me dejas de joder y te vas de aquí y te vas para tu casa? Si quieres dinero, llamar la atención, ahorita un OnlyFans Aunque bueno, para eso deberías tener algo en el pecho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ganamos? ¿Hicimos la actuación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué tiene cortismo! ¿Qué tiene cortismo? ¡Casi me partís! ¡Ustedes vieron! ¡Casi me partís, Leandro! ¡Casi me partís! ¿Qué pasó? ¡Casi me matas! Pero bueno, hay que hacer esas cosas ¡Casi me matas! No hay clip Nadie sacó clips de esa mierda ¡Qué putas, huevón! ¡Me matas! ¡No me matas! ¡Mira, mira, mira! ¡Jajajaja! ¡Cómo celebro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! y yo no puedo utilizar esta mano porque soy lesionado grabando con el bárbaro un placer, ¿ya haces tu puta barril? no, gracias, ojalá no me pruebe en el casting y no haya servido para nada que duramos una puta hora haciendo eso un saludo para todas las babies de Latinoamérica ¡Suscríbete al canal!